JTUNES ON THE THING 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 porque no te hablan... ¿Sabes que uno tiene una forma de hablar normal en trepanas y es cuando este producto es de tremenda calidad. El José Valiente Voice. Cabrón, pero Valiente digo, yo lo conozco hace tiempo estamos del mismo pueblo y estudiamos en la misma escuela y él siempre tenía esa voz lo que pasa es que para la radio yo creo que él le dio ese tweak ahí como y se quedó como su voz permanente. Exacto. Cari, necesito un sándwich. Y por favor, me voy a correr en bicicleta. ¿Te imaginas? Sí, buena. Por favor, dame un McDoble, solamente queso. Saluda Valiente ese cabrón. Sí, cabrón, nunca lo he visto a él hablar jodido. Cabrón, y que tiene una fuerza para hablar increíble. Yo te hubiese un dolor de garganta, cabrón. Su caja del pecho es todo pulmón. Este cabrón no tiene él no tiene órgano. Si tú le sacas un rayo X cada vez que va al aeropuerto parece que tiene como que dos de estos de cocaína, pero me va a hacer los pulmones, cabrón. Exacto. Ese es José Valiente para ustedes. Cabrón, ¿dónde carajo? Vamos a empezar con las historias de nuevo. Este es el update que hacemos de Manolo trimestral. ¿Dónde puñales tú estabas metido? ¿Era en Las Vegas? Cabrón, cabrón. Me rito es una cosa. Yo no sé, cabrón. Ha pasado... Mira, mis últimos dos meses de mi vida, los últimos tres meses han sido destrucción, cabrón. Al punto de que yo dije, yo no sé si no voy a hacer esto más. Me quito. Ya, me quité. Cabrón, no, no me voy a quitar, pero es que yo odio Puerto Rico. Esa es la misma manera. Cabrón, es que te lo juro. Te lo juro, cabrón. Mi odio por Puerto Rico es tan alto que yo llego a Puerto... O sea, yo vengo porque me la estoy viajando. Sí. Viajo por cuatro meses. Llego a Puerto Rico, estoy una semana y me quiero pegar un tiro, cabrón. Es que, cabrón, se va a la luz. Ahí está, pon. Todo el mundo guía el garete. La inundación. Si como de algo, tengo que esperar una semana y media o comprarlo cuatro veces más caro lo que vale. Ay, puñales. No hay cables de nada. Nadie tiene nada. Está, cabrón, que yo voy a Estados Unidos y yo soy como que el más pobre de todos mis amigos porque todo el mundo tiene más equipo que yo. Ah. Si yo llego a Puerto Rico y yo soy B&H, cabrón. Llego a Puerto Rico y nadie tiene cables más que yo, cabrón. Qué apuñales. Cabrón. Hay como... En Puerto Rico hay como cinco personas que tienen equipo. El gesto no tiene nada, cabrón. Cabrón, sí. Sí, cabrón. Una fucking mierda. Entonces, también la otra cosa es, cabrón, que es como que, mire, yo quiero... Yo, yo generalmente, quiero hacer un podcast full flesh en Puerto Rico, tener esto y qué sé yo. Pero cada vez que estoy tres semanas ahí, yo digo, papi, esto es sida. Yo no puedo. Para el carajo. Me voy para afuera. Cabrón, si tú estás bien mierda. So, pues, obviamente, como la gente sabe, yo soy básicamente ya... Yo creo que yo soy considerado un nómada. Cabrón, ayer yo estaba en... en una entrevista en un canal de televisión, te he gastado de aquí, cabrón, que es bien gracioso, porque los canales de televisión antes tú decías, wow, ABC, TVS. No, pues, ahí yo estaba, cabrón, en el Manhattan Neighborhood Network, cabrón. Así se llama, en serio. Cabrón, se llama así. Yo entro, cabrón, y yo vi a todo el mundo y yo, papi, esto es la cosa más gueto. Esto es, cabrón, ¿sabes lo que está, cabrón? La gente... ¿Te acuerdas aquel video que yo había hecho de lucha libre que me metió underground? Sí, sí, me acuerdo. Pues, cabrón, la misma gente que estaba luchando al lado del tanque gasto, jodido. Ajá. Son los mismos que trabajan en el canal de televisión. ¡Sí! Esa es la producción What the Fuck TV era, algo así. What the Fuck TV, todo el crew cuando yo entra allí y yo, cabrón, yo conozco a todo el mundo, cabrón, todo el mundo, yo conozco a todo el mundo, cabrón, y entonces, fue bien gracioso porque siento este equipo bien caro, pero todos se ven todos guetos y todos jodidos. Cabrón, y yo estaba ahí como que, papi. Entonces, y genuinamente, es funny porque, cabrón, no sé cómo explicarlo, no quiero sonar racista ni nada, porque yo sentí que fui para el Congo, cabrón, o algo así. Pero con cámaras de V&H, o sea, era como que yo fui a un sitio donde todo el mundo se veía, cabrón, como si se quedara en un video de Snoop Dogg. Entonces, lo más blanco ahí era el creamer del café, cabrón. Todo el mundo se veía así, todo el mundo se veía así, jodido. Y yo ahí como que, yo, cabrón, todo el mundo me ha hablado, cabrón, entonces la cosa es que había un carácter, un carácter que estaba ahí un señor que, no sé si tú lo viste en mi story, que dice, good luck, diga. ¿El de los espejuelitos? ¿El tipo? No, no, hay otro tipo, hay un tipo que se llama Standerman. Ok. Y cuando yo fui al año, año pasado o hace dos años, no me acuerdo cuándo fue porque mi vida está bien jodida, pero fui a grabarlo del Underground Wrestling Ring, más o menos en el New York Saga de esos videos. Yo conocí un tipo que se llamaba Standerman y era un tipo que había trabajado como que en televisión y qué sé yo, pero un personaje, ¿sabes? Como personajes normales, pero lo que estaba cool es que el tipo estaba como que totilquiao. Cabrón, habla como si le hubiese dado un rayo, cabrón. A veces habla normal y de momento y se moja, cabrón y cabrón el cabrón fiel la primera vez que hablé con ese tipo yo le apunté la cámara y él me dice I'm gonna tell you something one time I was in an orgy y el cabrón me empezó a contar de cuando estuve en una orgía que había como cinco tipos y una muchacha donde tú estabas y él dijo what's the one in the mouth because somebody picked me to the pussy el tipo no me estaba contando cuando a tipo le volvió pelico encima del pingo o sea como que sí cabrón un señor me mira fijamente con los niggas y se va cabrón yo estaba grabando con el celular en ese momento pero no estaba grabando a propósito y yo gasté ese momento y cabrón como que no sé se me perdió el video yo lo vi ayer y yo cabrón por favor por favor do it do it y todo el mundo ¿qué pasa? y yo por favor do it do it y él me mira así con los niggas y yo ah yes se siente tan brutal cuando alguien de de ese color para no meterme en problema te complace te complace te incluye con los niggas y yo ah cabrón cabrón no entonces no pues pero pero contestado tu pregunta pues mis últimos tres meses de vida aquí vamos han sido como el año pasado pero compactado o sea yo siento que hay speed ramp cabrón yo estaba haciendo la cuenta yo estaba haciendo la cuenta este año y yo salí como con 18 mujeres cabrón como que no salí con ninguna o sea es bien gracioso porque yo como que jangueaba como una semana con una tira explotaba en canto después jangueaba con otra tira explotaba en canto pero como que tenía otras cosas en mind como que no es como usualmente pasa que Manolo se enamora con una tipa y se empieza todo el journey y de momento Manolo termina siendo padrastro en Indiana y pasa todas estas cosas no pero esta vez fíjate estamos solteros todavía gracias a Dios viene campeón pero pero papi es que pasó mucha mierda pero tú me contas algo así mira cabrón ok inicialmente yo estaba en Puerto Rico ¿verdad? y estaba como que con el personal trainer bajé un par de libros y feliz entonces este todavía estamos en los planetas hacer la película de Manolo 20-24 ¿verdad? 20-24 probablemente al final de 20-24 pero no es mi culpa es que pues cabrón cuando tienes como que gente que te va a dar cuando tienes cuando tienes gente que va a meter toda esta para algo a veces como que pues quieren meter otra gente y pues nada básicamente tenemos que hacer como que un proof of concept de algo pero whatever entonces pues yo tengo pues nada básicamente tengo este amigo que me quiere contratar para él compra unos dispensarios él tiene dispensarios entonces él hizo un dispensario frente al Comedy Mothership o lo va a hacer en el de Austin en el de Joe Rogan wow en la misma calle del Comedy Mothership pues él va a comprar un edificio para hacer un dispensario pero en el dispensario él quiere hacer un estudio de podcast y quiere que yo sea el host de su podcast de Pornstars y Marihuana cabrón eso es un gato detrás de ti si es un gato detrás de Manolo que carajo se está moviendo ahí ok el gato de Adrián cabrón mi cabrón mi ADD cabrón yo ahí como que ok entonces este tipo va a invertir y va a o ya está se está trabajando en eso por el edificio y están construyendo construyendo el estudio y todo cuidado lo que es cabrón que bufiado para hacer el podcast sí entonces esto es un tipo que yo cuando así cuando yo estaba haciendo con la puesta rusa él vino un par de veces a la casa y le caí bien y qué sé yo y pues ahora pues que el tipo montó todos los dispensarios y todas las cosas porque tiene como 10 dispensarios 15 dispensarios pues quiero como que el next step quiero yo quiero montar un podcast de Marihuana y quiero que tú seas el host y va a estar bien cabrón cabrón que se joda porque yo no tengo nada que perder yo soy un pagabundo cabrón a ti a mí lo más que me impresiona es que te caen estas cosas como de la random cabrón tú conoces tanta gente así porque sí por ser tú eso está cabrón cabrón yo estaba yo estaba caminando con toda la gente de What The Fuck TV y como que paramos en una pizzería de esas de 1.50 de New York de las buenas las que son de verdad las de 1.50 de Slice y yo estoy así parado ahí con ellos y yo como que diablo cabrón como yo llegué aquí con esta gente bien jodida o sea no los de What The Fuck TV pero como que estábamos todos ahí y yo cabrón esto yo estoy aquí en New York cabrón para mí ir a New York ir a LA ir a Las Vegas se ha convertido como en ir a Bayamón a Dananjito como tal porque hay gente que está como que yo para mí estoy ya como que yo no quiero ir más cabrón ya es como que intenso pero el punto es que yo estaba en Puerto Rico el pana me contacta y me dice como que mire yo voy a estar en Las Vegas caerle aquí yo llego para allá para Las Vegas y nos quedamos por allá como por un mes y pico wow ya lo sé fue un rato sí fue un mes fue un mes fue como un mes porque también lo que pasa es que yo siempre iba a Las Vegas como que speedrun yo venía iba para ir bien o lo que sea estaba una semana maybe y pues me iba para el carajo y ya pero yo le dije mire yo quiero estar aquí un mes porque quiero ver las cosas saludaba con un fan y pues nos quedamos ahí un mes y hablé con el pana que yo le quiero el cuarto para quedarme allí y nos quedamos allí entonces con ese fue el chamaco que tú te fuiste a hacer el photo shooting de la creo que creo que es gringa ella la flaquita ella fue con ese sí 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 porque lo que pasa es que hace otra pues me reconcilié con sexy no bueno no reconcilié porque no tenía ningún programa pero me reencontré con Cecilia que es la Cecilia Taylor la panita por estar gufiada de Las Vegas y pues hañamos con ella como por dos semanas cabrón que fuimos nos fuimos a hacer un photo shoot cabrón en la puñeta en un desierto ahí random cabrón y la tipa es núa ese cabrón que ella claro que ella estaba el sol estaba bien cabrón entonces la pendeja con los que venían del desierto es que hay un sol bien hijo de puta pero a la misma vez el viento está frío ajá si es temprano ¿verdad? o en la noche si es temprano porque estamos en navidad ya no es verano o sea de momento tú vas y hay un frío bellaco y de momento papi un elfrá el cabrón jodido y nosotros paramos a sacar unas fotos porque ya se han todos sacando unas fotos cabrón y paramos en esta área queda como si tú coges el de LA para Las Vegas ese canto y esa caja no sé cómo se llama es la autopista sí cabrón queda un desierto ahí que es un waterpark abandonado cabrón y ella está así y es como una soga cabrón y ella ahí como que quería guindarse de la soga para sacar una foto papi cuando ya jara la soga cabrón había un panal de abejas en el toro de la puta soga cabrón entonces y yo ahí y la tipa es nuda cogiendo y en momento como que ya dejé mi celular y dejé mi cartera y yo vi la cartera ahí y todas las abejas y yo no voy a buscar esa mierda yo que hostia cabrón y tú ves que yo cabrón y cogiendo ahí o coger la cartera o sea y cogiendo por el carajo ah ché cabrón estuvo bien jodido la cosa es que después conocimos yo no me acuerdo como pasó pero yo estaba en Las Vegas caminando con Cecilia terminamos cuidándole el perro a otra pornstar porque la iba a grabar y ella fue a casa Cecilia usted se puede quedar con mi perro y yo pues sí dale cabrón y terminamos nosotros con el perro de la tipa cabrón ay bendito caminando por ahí entonces yo le digo al pan amigo mira cabrón yo creo que aquí es seguro yo creo que podemos caminar por ahí random porque para los que no han ido a Las Vegas Las Vegas es un vertedero cabrón yo viviría ahí Chile pero es porque para mí hace lógica vivir en Las Vegas porque tú puedes viajar barato para todos otros lados como tú estás en Las Vegas y quieres ir para Colorado son 30 pesos PLA son 30 pesos como para Austin son como 45 obviamente si lo coges bien el precio ya por Spirit y por Orlando a veces están 60 pesos estratégicamente brega para todos lados y también como que para lo que yo hago muchas de las pornstar viven ahí eso es como un buen sitio para estar estando ahí un mes me di cuenta como que puñete yo que esa hora tú hubieses vivido aquí en vez de vivir en LA si si porque si no es verdad es más conveniente y quizás también ellas si quieren hacer algo por estar en Las Vegas te llegan tú sabes que si 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 bien cabrón pues cabrón nosotros nos fijamos con el pejo de la tipa caminar y cabrón salimos del complejo miramos a la izquierda y es bien funny porque ellas viven en un sitio que es bougie ok pero un poquito más al frente hay uno de esos weekly apartments que la gente no te pide ni crédito ni nada tú pagas 300 pesos toda semana y te quedas ahí si si aquí por aquí hay uno totalmente eso es crackhead eso es crackhead town papi si yep 100% ahí lo que ellos son los Joe Dirt cabrón como el que fuimos en Akron como como el que estuvimos en Akron Ohio el crack roof así mismo como el crack roof en esa misma mierda entonces pues cabrón nosotros fuimos estamos caminando y de momento cabrón yo veo cabrón te lo juro eran como en Pc de Grand Theft Auto hay un negrito allá abajo y un blanco y de momento hicieron y empezaron a caminar por nosotros y yo ay nos van a saltar cabrón y yo es para mí cabrón y mire yo soy de Puerto Rico cabrón sabes que en Puerto Rico uno como que este tiene el spider sense de voy a morir bastante alto como que yo me metí a sitios en New York que todo el mundo dice eso es bien peligroso y yo camino para ello cabrón y no va a pasar nada estamos chilling papi yo soy de Bayamón allí cabrón yo salí yo vi esa gente y es fuck this shit nosotros vinamos y de frente viene un cabrón vestido de McDonald's sabes del trabajo de empleado ajá yo dije ah pues está bien porque el tipo es un empleado de McDonald's que se yo papi cabrón el de McDonald's tiene un cuchillo en la mano cabrón yeah ese venía para ir como usted más alta los voy a matar cabrón es como que es como que el tipo de McDonald's pensó que nosotros lo íbamos a acertar con el pejo y los que estaban alrededor lo querían acertar a nosotros cabrón si era un momento tan incómodo lleno de persis y adrenalina no se sabía que iba a pasar jodido 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 entonces después claro que pasaron tantas cosas en las veas cabrón nos fuimos a Angela Freemont este cabrón yo estaba sacando chavos de un ATH y un güey le pegó el taser a un cabrón en el cuello tiró al piso el tipo estaba cogiendo un taser saso y se le paró el bicho cabrón el tipo y el pingo cabrón bueno tal vez hay algo ahí si si puede pasar cabrón fue bien intenso el punto es que estuve en las veas como un mes y después estuve back and forth básicamente entre las veas y LA como por un mes porque fuimos para LA hicimos los guisos que pasamos de lucha libre con Mario el de Pix Radio ajá también estuviste en eso pero hicieron como una cartelera de lucha libre cabrón esto es lo que estaba en Yaco el pana mío me dice mira vi que estás en las vegas llega de ley porque yo tengo acá este un un evento que es de la de la película de Amazon de Casandro es la película que sale a Barbón y que es de lucha libre ya 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 oye esa película está afuera bueno yo fui para el evento yo no sé si salió yo imagino que salió que se yo no sé no estoy seguro porque yo no sigo mucho la las películas ni Barbón ni nada yo como que soy bien anti anti todo yo odio todo cabrón yo no sigo nada como que mira esto empieza a darle un fandom de algo y yo picheo yo no sé este pues me invita para el evento que era como un evento oficial de Amazon y yo pues vamos para allá papi cuando yo llego era el evento de el luchador que es el personal principal de la película que básicamente es equivalente a Freddie Mercury ok es un luchador gay este que pues nada es como un trauma es como por lo que vi la película es como un trauma de cómo es él ser gay y ser luchador y bla bla o sea como hay que hacer las películas hoy en día para que la gente las vea exacto sí todo es inclusivo bueno sí claro es como que mira a Pikachu y de momento este es Pikachu transgender y yo como que bueno está bien pero why is he here pero whatever anyway si no es así en el ahí no vende en el ahí tiene que vender ahí para que los woke people lo compren sí sí antes que me vengan a cancelar yo no soy anti-woke si tú quieres si tú quieres ser un hombre un hombre vestido de mujer vestida de hombre vestido de mujer que le gustan los los Toyota Yaris y te da la paja con los Toyota Yaris haz lo que tú quieras déjame quieto exactamente haz lo que tú quieras I don't care si quieres cambiar el nombre de todas las semanas cámbiate pero I don't give a fuck exacto simplemente yo me dejaba muy quieto con mi fucking hamburger en una esquina y ya listo haz lo que tú quieras anyway pues me invitaron para ese evento cabrón y la cartera completa eran como luchas de gente de como el ambiente ok ok pero como que era raro porque yo sentí que ese evento fue como que bien improvisado no sé o sea estuvo bueno quedó bien sí pero como que la la coreografía de las luchas la lucha libre mexicana es bien diferente a las el doble y todas estas cosas la lucha libre mexicana como que tú los ves a ellos como like actually hacen como que las somersaults y cosas y es bien como que like dan mucha vuelta pero yo siento que la lucha libre llega a un punto que llevan como 10 minutos tíbanose con 3 pisos y uno está como que cabrón avanza y explota si alguien tiene ya gane alguien que gane gane entonces como que la última pelea era como un montón de eran como el equivalente a Mingy Petraca contra un cholo y un stripper así como te lo puedo describir ok interesante era Mingy Petraca contra un cholo y un stripper están peleando Mingy Petraca contra un cholo y un stripper se están dando puños y de momento Petraca sacó una chancleta cabrón y le metió con la chancleta y el tipo se iba volando como si lo hubiese siendo con una silla y eso parece una de las cosas más gloriosas porque el special power move le metió en la chancleta wow le metió como una chancleta cabrón son latinos ¿verdad? si son mexicanos latinos claro hace sentido pero para mi esa pendeja cabrón que le habían metido con una chancleta ay el tipo volando para el caso quedó muy bellaco tienen un referi ahí que se llama Platanito y yo no sé que él hace pero siempre se tira siempre se tira y entonces como que yo digo señor deje de tirarse por favor señor se va a joder ajá como que tú ves que el tipo se tira y después tú lo ves todo y yo yo creo que la mujer no lo deja hacer esas cosas y después como que cada vez que el tipo va para luchar va a bumbo una mierda de esa el cabrón se tira ahí porque pues esa es la oportunidad de él para sentirse vivo ajá sí la adrenalina sí se estuvo ah cabrón esa misma semana esa misma semana porque la ducha libre estábamos en LA y obviamente encontramos siempre que íbamos para ir jangueamos con Michael de los yogures padre de los yogures que me rescató en LA ese Mike ¿cuál es ese Mike? el gordito el gordito que vino para Puerto Rico el Mike es un pana que vende yogur que cuando yo me dejé de Cristina Mike fue como que el first one de aparecer sí me acuerdo de los stories que pusiste con él sí pues Mike estábamos jangueando con Mike qué sé yo y ese día yo estaba con el pana mío y yo dije cabrón vamos a tener el voice time porque lo que pasa es que también se sigue habiendo con nosotros para el A y ya tuvimos que llevar a muchos shoots porno which I don't mind pero a la misma vez era como que cabrón llevamos jangueando con esta tipa como dos semanas vamos a janguear como que voice only porque pues cabrón cuando tú jangueas con una jeva es que no es mi java pero o sea cuando tú jangueas con una jeva americana no es lo mismo de cuando jangueas con puertorriqueños cabrón sí porque cuando jangueas con puertorriqueños tú puedes ser como que más verbal y hablar más rápido y no tienes puedes decir cosas es así el jangueo fluye no tienes que estar explicando tanto el por qué hablamos o lo que sea cuando tú jangueas con una persona que no habla tu lenguaje tienes que estar como que ah verdad tengo que hablar inglés porque esta cabrón no entiende español sí tienes que como que aguantarte o decir otras cosas y en verdad para eso también yo me puse una regla nueva como que yo no vuelvo a salir con una tipa que yo no le pueda decir cabrón me estoy muriendo si ella no entiende cabrón me estoy muriendo no voy a salir con ella ya no aplicas descartado no sí cabrón ni mujeres poliamorosas ni gente que te cualquier persona que tenga una relación poliamorosa no me hable chú saca si ya tuviste una experiencia y suficiente no no pa'l carajo que hasta ya le dejo tú quieres una mujer ya tradicional no yo no quiero nada yo quiero paz quédate soltero yo quiero paz paz y tranquilidad yo quiero poder poder si salgo un date salgo un date y después de dos semanas pues esta de hecho no va a ir en el huevo y ya sí no pues entonces sí mejor que esté así como está mejor que esté soltero pues cabrón que llamamos voice time y vamos para santa mónica pierre ah cool verdad porque en verdad en verdad santa mónica pierre es una mierda es una mierda es la mierda más mierda cabrón es la guancha cabrón con gringas y una hostia y la feria y una esquina eso es eso es todo ya es una mierda santa mónica pierre es trash tier díganme algo divertido ay yo vine para allá para ver que los cabrones que están pescando en una esquina más nada cabrón ni más nada ya ni nada ni nada que hacer ahí es una mierda pues entonces vamos para santa mónica porque pues cabrón miga no la había visto y yo dije bueno cabrón vamos para que lo vea cabrón llegamos me bajo el carro y mira así papi veo una guagua y yo y esa guagua que ha salido no se puede que se metan se meten cinco patrullas detrás de la guagua cabrón y la guagua se metió por detrás de Boba Gomshrim por como se llame ajá el tipo se bajó corriendo y los guayas se bajaron corriendo papi el tipo se cogió un rehén y se encejó en uno en el restaurante cabrón y yo así y yo que hostia vámonos la poesía plá 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 se dejaron todo asadillo ay yo cabrón papi estuvimos una hora cabrón ay pillado cabrón y vieron vieron un helicóptero vino un drone cabrón hay un drone de un DJ volando así buscando el tipo cabrón que es eso y yo que hostia cabrón y otro así en el parking del pier así sentado y un momento plá 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 y todo el mundo oh my god y yo son diferentes yo no sé por qué la gente se dan persia cabrón y después para que estaron el tipo tuvimos que esperar como media hora que sacaron todo cabrón y la gente en la esquina pescando como si nada ellos había alguien allí con un rey no pues no puede que se joda esa gente deben estar acostumbrados es que cabrón ahí en el ley también eso debe ser el carete el ley está jodido el ley genuinamente está jodido yo escuché que después de la pandemia o sea ya estaba jodido ahora está tres veces peor sí cabrón después de la pandemia pero cuando yo estaba allí cuando yo vivía con mi ex a mí me gustaba el ley pero era porque yo vivía como una parte cabrón que era bien bulli ahí sí que era bulli ahí no había cabrón terminamente no estoy tripeando un día un negro se sentó en una silla papi y de momento estaba la policía y esa gente era ultra white power de que yo caminaba por ahí y todo el mundo estaba como que quien carajo de este tipo y de momento me vieron con la pesita ah está bien él debe ser que le cuida la pesa a la tiba empleado un empleado sí un empleado cabrón papi pero esa gente sí que cabrón y ahí un día yo vivía te dije cabrón te lo juro se mete un carro que nadie sepa quién es llaman a la policía cabrón sí cabrón eso es de que genuinamente ultra racist bulli shit allí muchas caras sí porque no es el no es el blanco que tiene así como que este look de mullet el blanco el sal así directa así que tú los identificas si tú ves el espinador y se ve hasta incómodo parece que le metieron un palo y comen el culo cabrón es verdad no lo había pensado de ese punto de vista pero tienes razón todos caminan así como despecho pagante una postura perfecta como que comen como con las manitas así cabrón como los dinosaurios cabrón yo no sé esa gente sí ten cuidado con esa gente papi esa gente es peligrosa sí cabrón y ahí es donde yo vivía cabrón y pues por lo menos allí a mí me gustaba porque obviamente me pasaba un carajo pero como tú salías de ahí de dar la vuelta la gente porque esa es la pendeja que yo me encojo porque yo decía puñeta porque yo estoy pagando tres mil pesos de gente para vivir aquí estos cabrones tienen un fucking RV estar al final de la calle ahí parqueado porque esa es la cuestión en LA mucha gente lo que hace es que deja los RV yo no sé qué tecnicismo hay en ese estado con las leyes pero ellos dejan literalmente los RVs parqueados allí y se quedan allí cabrón ya en la cajetera ahí en el paseo y viven allí no sé hay que chequear bueno es que también por la población es tan grande que no sé quizás le darán un break o a lo mejor no les importa como dicen en verdad no vale la pena gastar recursos en esta porquería porque te voy a dar un ejemplo cuando yo estuve en Hawái está cabrón que los hawaianos viven así en la calle o sea ellos como que tienen su Toyota Yari y es como que pues nada viven cinco ahí porque no pueden pagar una renta de un cuartito de cuatro mil pesos y es como que ah la gente es cara en Hawái ojo el estado más caro nunca hay eso no cabrón el lugar está cabrón es bello y como brega la gente tiene un sentido de ecología súper cabrón todo está bien limpio está cabrón de verdad pero cabrón los mismos hawaianos cabrón viven en las calles en los carros tienen una full runner cabrón y ahí tienen esa es su casa porque no pueden pagar una renta cabrón o sea es tan caro que toda la gente que tiene casa ahí son los de chavitos o sea los millonarios gente que tiene un trabajo que ganan porque ah esa es otra cosa por ejemplo en Hawái si tú para poder vivir normal tú tienes que ganar 120 mil dólares al año normal para poder vivir cheque a cheque yeah si cabrón salió un reportaje no hace mucho lo estuve viendo y yo de mano verdad cabrón pues yo estuve allí y nosotros compramos 5 cosas y fueron casi 90 pesos tú sabes unos snacks agua para picar cuando estuvimos y fueron casi 100 pesos ahí nada más cabrón pues el costo de vida eso quizás o sea en LA pasa lo mismo quizás es tan elevado que el gobierno dice bueno pues para el carajo déjalos ahí por lo menos esta gente pues gastan o sea que consumen y de ahí aprovechamos los taxes de estos cabrones puede ser sí 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 por tal garete si no no en LA es que depende cabrón porque por ejemplo si vive en BBD y esas cosas que yo no yo cabrón yo no sé cómo la gente vive allí cabrón ¿por qué? eso porque es un tapo cabrón el problema con LA es que LA ok LA yo siento que es overrated para lo que es ajá como que visualmente se ve cool algunas cosas pero cabrón una casa bien mierda te costa un millón de pesos ajá y es una mierda de casa cabrón sí sí yo me acuerdo cabrón cuando yo cuando yo fui para casa de japeros aquel de John Gravy hace que cabrón yo estaba buscando el nombre de ese cabrón el otro día porque dije cabrón Manolo estaba con un rapero pero no me acuerdo alguien le estaba contando y me dice ¿quién? y yo no mano uno de pelo colorado que se yo John Gravy cuando yo fui a casa John Gravy y fui a grabar aquella vez bueno yo he ido un par de veces pero la vez que fui a grabar yo le pregunté a ellos cabrón ¿cuánto esto paga aquí? y estaban pagando entre cuatro porque la casa pagaba como veinticinco mil al mes una pendeja así cabrón una cosa estúpida cabrón que yo decía cabrón ¿cuánto esto paga al mes? que el tipo da como veinticinco mil y yo cabrón es una ridicule tío la casa estaba grande pero cabrón veinticinco mil pesos tú te construyes dos casas en Puerto Rico yo creo bueno en los noventa bueno en los noventa sí pero pero no te creas acá también está subiendo porque yo tengo un pana que tiene una casa que le iba a vender se iba a buscar algo más pequeño más cómodo porque es un tipo una familia pequeña y cabrón cuando él fue a vender la casa este los compradores tenían un presupuesto ¿verdad? ¿qué pasa? algo pasó no sé cómo funciona bien esto de las casas pero el porcentaje subió entonces ahora el pagaré era de siete mil y pico al mes cabrón una casa bueno es grande yo la considero una mansión porque es enorme pero cabrón de que iba a pagar cinco mil y pico casi seis mil se disparó a siete mil y pico por algo de los intereses o algo y las personas no pudieron comprarlo cabrón y tú oye esos números aquí cabrón en Kentucky cabrón y es como que diablo cabrón una casa ahí un monte uuuh cabrón es un montón de dinero diablo si no es que todo está bien caro o sea como que pero ¿sabes qué? es lo que yo estaba diciendo los otros días amigas estábamos en Las Vegas y yo le digo cabrón mira también en Puerto Rico por existir existiendo se dan como tres mil pesos al mes más o menos sí, 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 claro give or take entre todas las cosas que uno paga o whatever qué sé yo que te dan como tres mil pesos al mes más o menos cabrón yo prefiero mil veces este yo prefiero mil veces cabrón pagar eso en otro lado que pagarlo allí porque es que por lo menos para mí yo viajo tanto cabrón y me da ese estar allí cabrón pero no sé cabrón como si tú me dices vas a pagar tres mil pesos al mes pero vas a vivir en Las Vegas pues no está tan malo pagar tres mil pesos al mes y vivir en un sitio que se me va la fucking luz y voy cabrón que eso de otra joder mira joder yo he estado un mes fuera un mes y pico y quise comprar en Costco caer el sitio todas las semanas para el survival de estos de Costco yo compré lo mismo que compré en Puerto Rico en Puerto Rico me salen 130 pesos acá me salen 107 eso es del tax cabrón tax nada más y ahora van a subir más la luz y van a subir más hecho cabrón absurdo cabrón está fuerte no se puede está muy jodido está muy jodido y también no sé vamos a ver si después que se mueran toda esta gente a ver cómo se muera todo el burdo allí pues a ver qué pasa a ver qué pasa pero está muy cabrón este cabrón te iba a preguntar cabrón porque ya Manolo se puso serio y para que no se ponga más serio de lo que está ah sí cabrón después la gente se aburre sí no porque la gente cuando te ven a ti quieren ver o sea comedia 100% 100% es que los fans son hardcore cabrón tus fans son súper hardcore cabrón Jeff me llamó ayer el pan amigo de Austin y me dijo cabrón a mí me gustaría que la gente viera el Manolo de verdad y no el Manolo de que vacila todo el tiempo y yo le dije el que se está quejando de las cosas exacto el que odia a todos ese Manolo ese es el que tú quieres yo los hago rápido yo me cago en Dios que la mierda que hostia sí cabrón porque vida es esta clase mierda la vida cabrón me cago en las parejas que hostia por el amor que mierda puta y yo ahí la mierda cabrón el espérate para no perderme después de LA ok espérate Las Vegas LA tú brincaste tú brincaste después para Texas de nuevo porque tú tú tienes con Jolly pero después de ahí que tú estuviste con ellos tú vuelves para Philadelphia es que tú vuelves que estás con la tipa ah oh oh espérate no 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 espérate es que brincamos paso ah brincamos ah pero dale para atrás para atrás ok 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 so ya lo cabrón ok esto es lo que pasa ahí vamos de Texas ah y para New Jersey para Exótica ok y estuve allí un par de días pues obviamente haciendo grabando hacer content no es verdad que cabrón que sí que me llevé papi yo me llevé esta vez yo mandó el show ha sido upgraded esta vez tenemos cámaras más buji si pueden ver se ve bonito se ve cabrón cabrón papi chécate esto yo dije yo quiero yo quiero poder grabar porque ahora todos sabemos que lamentablemente el contenido que se mueve es el short form este y la gente alguna gente ve long form porque la gente que se va a sentar a ver este podcast por lo menos 100 cabrones se sientan y lo ven en el trabajo y en la casa este y yo cabrón dije yo voy a hacer un rig para o sea para los que no sé de lo que estoy hablando el CPO las cámaras para poder grabar las entrevistas dobles pero verticales porque grabo horizontal y hay que copiar mucho y se ve todo jodido si es verdad pues cabrón yo yo monté una hostia que parece la cruz de jesucristo porque monté un palo con una hostia para los locos con las cámaras a los locos con otro palo más con la luz ajiva cabrón parece cabrón una cruz cabrón y yo fui con esos vexodis y todo el mundo está ustedes están ganando una película 3D no papi entonces como que todo el mundo estaba bien pompeado entonces parte de mi porque algo que me da cosas es que cada vez que hago un video en las convenciones el mundo siempre está como que cabrón todo está el video completo y yo no hay video completo no existe no existe y todo el mundo pero por qué yo cabrón si perdí 3 canales de youtube yo no voy a hacer esta mierda se van ahora se van con yo preguntarle a la tipa y la tipa diga lo que ella quiera ya está pues estuve haciendo entrevistas que se yo y me reconcili bueno no me reconcili me volví a encontrar otra vez con con una jeva con la pues con la con la chamaca de Filadelfia ah vaya ok ok si como que se llama la tipa brena maquina brena maquina sí cabrón y en verdad jangueamos y fue bien estuvo cool entonces en ese proceso conocí otra pornstar y pues nada ese día grabé con brena que se yo el podcast y vamos a ir vamos a encontrar en Filadelfia en algún punto para hacer más cosas y que se yo ella es super pana queda fuego es tóxica pero yo la amo pero la amo porque es tóxica cabrón quedó muy cabrón quedó muy cabrón ella sabes cómo puedo contar esto estamos en la conversión verdad y ella tiene un calendario que es de ella entonces yo le digo te dejaron desodorante en el sobaco en esa foto y aquello si mira en el sobaco parece que tenía como puntitos así como si fuera entonces este ella viene y me mira así y yo le digo mira saque para el próximo te puedo sacar las fotos verdad porque ellos tenemos historia ya de otras hazañas oh si ella ahí sí cabrón entonces este ella viene y me dice a verdad sí que tú siempre te vas saliendo con esas pornstars tuyas que tú tienes experiencia en eso yes yes está Mika enfrente mío y ya mira Miki cuando le dice eso y él así la toxicidad y yo ya logro que toxicidad tú eres y ya pues si tú no fueras tan fucking puto cabrón y como que caló ay puñita cabrón y yo cabrón pero la tipa se ve que es cool también pero se veía que estaba pero bien arrebatada en ese video tuyo en la entrevista cabrón en el podcast cabrón sí hagamos los dos bien jodidos tú también yo le metí cabrón yo sabes que yo no puedo fumar mucho porque me des cabrón papi y yo ahí papá y se jodió cabrón yo ahí y los dos diablo cabrón cabrón estaban bien jodidos cabrón cuando hablaron lo de los cheeseburgers creo que fue que decía ah estos cabrones la pasión cabrón como que se fueron en un viaje cabrón fue íntimo sí no en verdad esa mujer esa mujer y yo son de esas personas que tú te encuentras con ellas como que todo es mágico y bonito y tú se sientes bufio pero tú sabes que si tú sales con esa tipa se jodió destrucción masiva explotado de homeless ¿cuánto queda la fila del fiel de tu casa? ahí está el matre revio venga a ver si si no pero no pero esa fue ok tú no pero la otra cabrón yo vengo vengo yo y veo otra por estar allí y voy y le hablo ¿cómo se llama esa? la nueva no te voy a decir todavía pues entonces no puedo decir porque voy a decir que está bien jodido pues entonces vengo yo hablo con ella la conozco que se yo y como que después se acaba la convención Brennan se va para otro lado yo estoy afuera y yo la veo a la puerta nueva afuera ahí para y ella me mira y yo voy a ver donde viene y empieza y ella me dice mira en verdad tú eres bien cute y yo ah bueno pues no sé gracias tú también eres bien cute y como que intercambiamos números y me voy y ella me textea como que mira voy a grabar una escena por la mañana pero después si quieres ir a comer pues podemos ir a comer juntos ok y yo dije ah pues mira voy a ir a comer con esta tipa ahí eso suena como un problema yo quiero eso suena como algo bien jodido lo que necesito en este momento adrenalina lo que necesito adrenalina entonces pues yo le digo a Mica yo mira cabrón yo set up pues está esta tipa si eso pasa pues yo estoy en la convención para que pues no cabrón ajá no me voy a un chaperón ajá entonces pues la tipa me llegamos a la convención y ese día la convención estaba bien mierda pero bien pero mira cuando te digo Jorge bien mierda trash tier como que parece que nadie quería venir porque es que también mira ok en esta convención ellas van para ser chavos porque ellas venden su merch y sus cosas y la gente les paga por fotos son por ejemplo Bella Danger Angela White todas estas tipas y este es una fila eterna cabrón de gente y cada uno paga 40 pesos por una foto entonces tienes una fila de por lo menos 200 personas por hora pagando 40 pesos cash Jorge cash so cabrón esas tipas se van con 10 mil pesos cash fácil de cada convención de esas pues esas son las famosas famosas las normales pues por las que se lleven si tienen graban porque se las jodiendo ellas graban mucho para cuando llegan las convenciones la gente vaya a verlas suponle que hagan suponle que las normales se lleguen alrededor de como mil o dos mil pesos cash que no está tampoco tan mal no está mal pero pues tú sabes se van un poquito más aquí de break even o un poco más depende cuántos o se de hecho eso es lo que yo le dije a Brenna porque Brenna quería seguir jangueando conmigo y le dije a Brenna no no vete a vender los calendarios cabrón no no vete a trabajar yo te puedo visitar yo cojo un tren y te visito en Pili no es como que no me vas a ver de nuevo nosotros siempre nos encontramos y hacemos hidrocefalias en las convenciones exacto entonces pues cabrón la convención estaba bien mierda porque parece que muchas de ellas dijeron yo no voy del domingo porque o sea hace un par de días atrás no voy del domingo porque cabrón de verdad está flojo yo ando conmigo y yo digo dijeron cabrón yo no puedo dejar este cabrón aquí porque y ese tenía que ir el domingo en un avión si yo tenía que llevar al aeropuerto como quiera y yo me lo voy a llevar para el día porque no tengo de otra entonces cabrón yo voy a buscar a la tipa conmigo con el pana ajá entonces ella va cabrón ella me ve y es bien pompeada de repente mira para adentro de casa ve al pana mío ahí se quedó como que what the fuck se sentó ahí todo el mal de camino para el sitio para comer cabrón aquí la tipa viene y me dice wow yo le estoy contando de lo que yo hago de los videos y que me toco un canguro muerto y ella ay a mí también me gusta tocar cosas muertas y yo ah ok como que yo whatever de momento viene y me dice claro es que quedó muy cabrón yo miro por el espejo del carro y ella está atrás ajá y ella me está mirando la cara y me sonríe y me dice ah a mí me encantaría tocar cosas muertas contigo entonces yo y yo miro para el lado y esta amiga así en el asiento y de momento ella empieza a decir no porque a mí me encanta ver los videos estos de cuando me capitan gente y cuando le bajan la piel del cartel y yo quería salir con un tipo del cartel pero no quería salir conmigo porque yo soy famoso y después todo el mundo me va a reconocer pero yo geminamente quiero estar en un asesinato ya entiendo porque no quieres decir quién es cabrón así cabrón llegamos a un sitio cabrón nos bajamos del carro yo me tropiezo con ella sin querer y ella me mira así y me dice oh fuck yeah daddy y yo ok qué carajo no entonces después yo vengo y ella para y me mira así se me pega y me dice no tienes ningún problema en darle a las mujeres papi cabrón cabrón y yo ahí y yo pero como como nalgada y ella yeah like beat me up y yo ahí oh y entonces trago al sitio cabrón vamos a pedir y la tipa ah no yo voy a pagarle a todo el mundo y ya paga nos está cobrando un tipo y yo no me dije este cabrón tiene que ser de Puerto Rico cabrón porque yo le voy la cara le yo vi la cara al tipo y el tipo me estaba mirando y este cabrón es de Puerto Rico si no le viene y habla español yo no sabía que era de Puerto Rico obligado pero al momento el tipo viene y me pide una foto que se yo la tipa está como que por qué te pide una foto y yo ah porque pues en Puerto Rico yo técnicamente soy famoso ajá y ella que y yo si mira y le enseño como artista y que se yo y ella holy shit cabrón entonces se sienta a comer conmigo ok y empieza a decir yo quiero llevarte conmigo por Europa yo voy a grabar una escena como con siete bichos negros pero después que yo grabo esa escena nos podemos ir por ahí yo te pago el pasaje en verdad y ella me dijo como que mire yo estoy buscando servirle a un hombre y en verdad yo lo que quiero es porque los hombres son la raza superior sobre las mujeres y una mujer cabrón te lo juro no joda que yo puedo decir eso papi y yo comiéndome la piel cabrón imagínate yo me asusté tanto que yo cogí el celular y le saqué una foto cabrón por si alguien me venía por si me mata poder textearse a alguien donde yo estoy cabrón no esto está pasando y me calli cabrón al lado entonces ella viene y hace tengo una pregunta ¿quién carajo ese tipo y por qué está ahí? y yo bueno es que eres amigo mío tocar el pompa de aeropuerto y le iba a dejar el sol y ella ah pero nos vamos a llevar al aeropuerto ¿verdad? y yo 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 pensaba dejar a pipa y después yo irme y yo ah bueno sí pues claro lo dejamos al aeropuerto nos estamos yendo estoy llevando a mi casa al aeropuerto y la conversación seguía cada vez peor cabrón sigue cada vez bajando más la tiba viene y me dice no porque es que en verdad me tripeo un montón que tú seas bien open porque yo le hablo de estas cosas a los hombres y se van por el carajo y se asustan y yo así y ella dice ¿dónde es que queda Puerto Rico? ¿en qué parte de Puerto Rico tú vives? yo no vivo en Puerto Rico yo iba a Florida en Tampa yo en Tampa yo en Tampa claro entonces la cosa es que a mi te camino la tiba viene y me dice no porque es que ah yo tuve que frenar de cantazos porque tú sabes que el día de New Jersey es una mierda oh malísimo muchachos el turn party de New Jersey es lo peor cabrón eso sí que es malo malísimo está el mundo ya al garete entonces el problema es que todo el mundo ya al garete y las salidas están como a 30 como que tú tú cambias tú sabes del peaje la salida está ahí ajá como que tienes que tirarte ahora corta ya cabrón es que miras el V cabrón miras el V así para todos lados es una mierda yo odio el New Jersey guiar aquí pues entonces cabrón este ella me está diciendo todas estas pendejadas bien jodidas yo estoy asustado feminamente feminamente asustado y ella me dice como que ah I'm so happy I met you qué sé yo bla bla chocaron y yo aquí entonces llega el momento de dejar a Mika en el aeropuerto Mika me dice cabrón yo no quiero perder mi avión pero no te quiero dejar solo y yo I'll be fine tranquilo sí pues yo le pregunto a la tipa ahí está en la gestabilidad no pero una vez estuve en un hospital psiquiátrico como por ocho meses y yo pero porque ah porque intenté apuñalar a mi ex pero es que también verdad y me encojona porque yo soy bien flaque chiquito y él me pudo dar un puño y ya pero el sexo en el baño llamó a la policía yo no entiendo por qué hizo esto cabrón cabrón joder te lo juro que ya vimos todo eso cabrón y yo claro que bueno que estaba Mika allí porque si nadie él no llega a estar ahí nadie me iba a creer esta mierda cabrón te lo juro que nadie me iba a creer esta mierda él estaba todo el tiempo diciendo cabrón o sea que lo de Europa no vas a ir ni para ir no bicho cabrón no 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 chequea de falta oh nos montamos el cárcel me texte a Brenna oh ok y yo veo el celular está en el dashboard ajá pues la cosidad esa por no mirar lo que tú tienes la mierda esa no sé cómo se llama eso sí la mierda esa la mierda esa eso ya ve que sale papi y yo así con el dedo y él y ella who's Brenna McKenna ha hecho papi y yo ahí ah una posta amiga me testa Cecilia who's Cecilia y yo ah bueno pues otra clienta dile no y de momento estamos siguiendo y la primera amiga me dice are you monogamous y yo eh sí yo no quiero estar en mami en las polis yo tampoco porque yo no quiero que nadie toque a mi hombre yo quiero que el hombre sea mío y qué bueno que tú eres monogamous porque yo creo que el hombre sea mío y solamente si otra vamos a grabar y tú grabas pues fine pero otherwise I want him to be mine cabrón y yo dije esta cabrona va a matar a todo el mundo que me hable cabrón ajá cabrón y que después de eso qué es lo que pasa cabrón porque ya dejaste a mica en el aeropuerto ¿verdad? ajá yo la voy a llevar ahora ella para su hotel ella está bien pompía y está en el carro y se empieza a tocar la tota y yo estoy ahí como que aquí fue y yo cabrón la dejé en el hotel cabrón me bajé le di un abrazo aquí fue y ella como que hold me tighter y yo ahí la abracé y como que ella se quedó así y como que ella empieza a caminar y yo hice clac clac y me monté en el carro y yo nos vemos y ella se quedó así cabrón y después me textió la pasé de cabrón contigo hoy y yo ok nunca le contestaste yo le contesté pero dije bueno nos veremos en el futuro ha hecho no cabrón cabrón no conociéndote conociendo tus experiencias del pasado no 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 joder cabrón joder eso es una cosa si si Brenna me dice vamos a salir en un date yo me monto en un fucking tren dos horas y media para finalizar como me hice la otra vez tranquilito ahí sí sí pero esta cabrón la puesta al lado mío y me dice te voy a pagar yo no 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 cabrón cabrón y ahora ya terminaste esto es ya estamos al día esto es lo que ha pasado esto fue la semana pasada ah pues ya llegamos ya llegamos es el update yo lo estoy en New York ahora mismo y que es lo que estás haciendo en Nueva York o que vas a hacer ahí bueno nada me quedé aquí a visitar a Adrián que es el tiempo que no lo veía este a reconciliarme con la gente de What The Fuck TV este y ahora voy para Texas a ver 14 voy para ya a grabar con Jolly y Nikki Baby que se yo has ido al Red Chamber si 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 fui para allá fui para allá el dueño yo lo conocí estuvo por acá jangueando si él me dijo él como a 12 de la noche abrió la puerta de Casa de Joya me tocó en la puerta de Casa de Joya a buscar la flighteta yo conocí a tu primo y yo ah Jorge si si a 12 de la noche random aguantando un ramo de flores que le vinieron a traer a la flighteta y a joya si cabrón yo estaba jangueando acá con el pana mío esto fue para principios de septiembre y me dice no estos son panas míos que estuvimos una fraternidad juntos que se yo que y me dice y este chamaco tiene un Airbnb que se llama el Red Chamber y de ahí entonces pues me cuenta y yo veo lo que es yo ah wow yo he visto esa mierda por las redes que está bien cabrón y me está super cool entonces ustedes van a grabar allá o es en otro lugar no ya grabamos en el Red Chamber la vez pasada grabamos a Fly y Jolly grabó un video vestido de monja como que las mascaron de la cruceta saqué hasta el lado de la puerta y hicieron eso no pero ahora vamos para dar a grabar pues contenido lo que queda el año vamos ahora a grabar tú sabes lo que se antoja Jolly son cinco días lo que se pueda grabar esa es la ley esa es la ley exactamente uno ni planea cabrón es como que lo que pasa es que también cabrón como que uno llega a esas casas y después que tú entras tú haces coño Jolly me viene a esta cabrón la quiero grabar aquí coño este mundo estaría cabrón me voy a grabar aquí este espejo está cabrón vamos a subirlo para el tercer piso y uno fuck el espejo si así es como funciona eso bueno cabrón me voy para el carajo que tengo que trabajar gusto hablarte claro si ya que hecho yo tengo que yo estoy tarde ahí contra el reloj yes pero nada cabrón gracias por este rato y le metemos otro día a Dembo le metemos otra vez ya mismo cuando de esto vamos a taparle cosas después dale cabrón nos vemos dale chau man bye bye